¡Suscríbete! Y bueno, una vez ya felicitados las fiestas, vamos a comenzar con lo que es el concurso que vamos a realizar en la página web de Giants Gaming Y bueno, el concurso viene dado gracias a Xtreme Gamers, que es una página web de productos para ordenadores y consolas Y bueno, ¿en qué consiste el concurso? Bueno, pues primero tenéis que buscar en la página web de Xtreme Gaming, que es esta página Tenéis que buscar un producto que en la foto aparezca el logo de Giants Gaming Es decir, sale una foto de un producto y en una de las esquinas de esa foto aparece un logo de Giants Gaming Entonces, pincháis en esa foto y el link de ese producto nos lo tenéis que enviar al mail de info.giants-gaming.es Os lo dejaré en la descripción todo lo que es el procedimiento Y en ese mail aparece como asunto concurso Y en lo que es el cuerpo del mensaje tiene que aparecer el link de la web de Xtreme Gamers con ese producto Y el link de vuestro perfil en la página web de Giants Gaming Lo que quiere decir que para poder participar tenéis que estar registradas en GiantsGaming.es Eso es imprescindible Una vez que ya tengáis todo hecho, pues a partir del día 31 de diciembre Será la fecha límite para hacer la inscripción Y el día 1 de enero se hará el sorteo y se nombrará el ganador Una vez nombrado el ganador, el que haya ganado recibirá un email Para que le den los datos personales donde tiene que ser enviado el premio Y bueno, tiene un plazo de 48 horas para dar señales de vida Para saber quién es el ganador y tal Si no, se hará otro sorteo para ver quién gana el producto Lo que regalamos es una alfombrilla de ratón Corteseado Ozone Que se llama Ozone Ground Level L Que es una alfombrilla que está valorada en 13€ Y bueno, la verdad es que es un premio bastante guay Y bueno, nada Nos vemos ya en los siguientes vídeos ¡Suscríbete al canal!